Amigos en Cristo, bienvenidos. Les invito a una práctica breve que se trata de Nuestra Señora de Benú en Bélgica. En 1933, la Virgen María apareció a una niña de 11 años que pertenecía a una familia pobre. El nombre de la niña era Mariet. Pero, debido a la debilidad de la fe en la familia, Mariet no estaba preparándose para hacer la primera comunión. Sin embargo, ella era sencilla y abierta a la gracia de Dios que ella recibió. Una tarde, Mariet vio la Virgen al frente de su casa en toda su belleza celestial. Él anunció a sí misma como reina y madre de las naciones. Durante las ocho apariciones, Nuestra Señora llamó a sí misma la Virgen de los pobres. Se nota, mis oyentes queridos, que la familia era pobre en dos sentidos, en cosas materiales y, sobre todo, en la práctica de la fe. El hecho de la Virgen en su compasión martinal llegó a esta familia es otra prueba que Nuestra María es Nuestra Madre de Misericordia. En sus mensajes, la Virgen insistió en la necesidad de oración constante. Él le dijo, recen mucho, muchísimo. A veces, nosotros podemos tener la tentación de no seguir rezando por no ver los efectos de nuestra oración. Sin embargo, es una prueba de seguir adelante, a pesar de la demora que Cristo tiene para contestar nuestras oraciones. Por fin, María y su familia obedecieron a la Virgen y volvieron a ser una familia unida en Cristo y entre ellos. Después de una investigación de parte de los obispos, la Iglesia aprobó a las visitas de la Virgen y sus mensajes. Amigos todos, les recomiendo que podamos contestar y responder al mensaje de María, de tener el propósito de la familia, de rezar diariamente, y es posible, el Santo Rosario. Amén. 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 Amén.